¿Se gana o se pierde o qué? Hombre, en tablas no se puede quedar esto, ¿no? Un empate no existe, ¿no? En el LoL creo Pero no me haga mucho caso ¿Te imaginas? Que ya 30 minutos hay que decidir si empate o no Es que la putea del LoL es eso, que es un juego que... Es muy lento, tío Demasiado lento Si fuera un poco más rápido Si se ganase las partidas más rápido Y eso... Quizá rentaría un poco más No sé por qué no tengo pierna en esta skin Me sobra una A mí es regalarme la de Senna Sí, creo que sí No por nada, muchacho, pero estoy cojo Me hace falta una pierna ¿Por? Mira mi pierna ¿Quién eres? Ah, vale, mira Anda, coño, ¿verdad? Mira mi pierna Mira mi pierna Hola Estaba comiendo, ¿no? Tú leíte Me ha tocado contra el jazz Sí un esparro, gilipollas Yo creo que sea Supongo Delanco en España No, porque yo cuando juego sería más o menos por la tarde Y por la tarde allí son la una de la tarde Más o menos Cuando yo podría jugar son la una, las dos, las tres de la tarde en Latinoamérica Más o menos, tampoco es mal horario Ah, ya subo Ah, no Aún así, teniendo una cuenta en LAN Ya como la tengo Como la de ahora y tal, pues No creo que cambie nunca Tendría la U.S. y la de aquí Bueno, a ver si me puedo quedar alguna que otra niebla Bueno, vas a jugar un poco safe este Guapo Que es que me han hecho Al vereum Ah, este era Irelia O.H.a Que me da y básico A favor Beach dual Había que probar No, 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 no Holy shit, el daño, holy shit, ok, balance ¿Vamos a entrar? Aguantame, espérame un rato No tengo la E Es que no sé, es que es eso, yo tampoco sé quién es, cada quien Vale, nice, ponía sangre, what's up chagallis Ten cuidado, Kaisa Yo voy a... No me jodas, tío Tiro a un heal, que pena, creí que lo mataría con un básico Q y no Ay, 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 ay No estamos, no, no tenemos que haber ido No, no podríamos hacer nada, no tenemos que haber ido además Yo no entendí, era que el mid venía detrás de mí Bueno, parece que no Como que decías, vengo, 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 yo me tiré con todo Qué puto Eso, reporte Se fue como mi ex Ginepollas Aguantame, mi línea Es ese bot, vale Pongle el mid, eh Gracias Para arriba aquí, Krono Déjalo ahí Vamos a mostrar el de eso Me muero Me muero Nada, es que mal le he tirado eso Y me voy Pum 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 What? Tierra Puedo tirar ulti en bots ahí, te pierdo bots ahí, así que Deme chance, deme chance pa' llegar Para, pa, pa, para, pa Soy Zion, avisado Vale Espérense, no jueguen tan agresivo No, vete, solo la hit, eh ¿Qué tiene? 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 Eh, todo Me pongo aquí por si acaso Vale Buenísima, tío Muy buena Mucho, bro Mucho Creo que me da tiempo de subir a pato Ahora tu vida carecida Vamos, Zion Te llegaré al corazón Serás Belleza Fantástico What? Trabaja en equipo Uh Uh Muchísimas gracias por la suscripción tier 1, Jian Esto es un crack, tío Thank you El dragón es mío, chaval Avisa, avisa Este Jian, vale, vale Te lo cargas, ¿no? Vale Buenísima, muy buen movimiento de caderas Me gustó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te dejo un guarda aquí, ¿vale? No, no Vale Aquí está La mierda está aquí Cuidado Cuidado con 3 No aguanta, aguanta No aguanta Vale, perfecto, perfecto Así está bien No, 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 no sigas Pero What? No, no, pero Es que no sé por qué Ahí vienen todos Ahí No, no tengo flash No, no tengo flash Lo que quieras Pero Kaisa Bueno, sí Ya lo sabemos Ay, Dios Ay, Dios Ay, miedo Ni se murió Entonces intenta no morir, Kaisa ya está así Con lo morir No estoy viendo, eh Vale, vacilas, eh A top Dale No tiene No tiene No tiene No tiene R No tiene war No tiene manada Entro, entro, entro Entro, entro Va, se la hacéis El que sea que entre, entre Ahí Ahí me flasho Go Vale, ya he pillado 3, eh Lo estoneé, pero no Hizo flash 3 no flash, vale No, vamos a seguir pulsando Bueno, si puede saltar la pared Trato y esto para correr más Uy, mira Quien está aquí Quien está, quien está, quien está Quien está, quien está, quien está Hostia Madre, tú Madre, yo tenía ulti Quédale, tío Y el ADC se quedó Eh, normal, normal Vete, vete, vete Que hizo, vete Vámonos Joder, vete Tírame el pañal Ahí me, ahí perdí el cano Ah Este lo mato En 10 segundos En 10 segundos Cuidado que hizo Ahora si yo tengo ulti Deja, pero el medio El, el topo Quien, dos Un saldo, dos Voy a tirar el, voy a tirar el al rato Para asustar a la gente Mientras Nah Más bien guardar la pa acá Para hacer esto Nah Voz, voy Ahí vamos, ahí Vale, bien Voy 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 Cuidado, cuidado, cuidado Fantastic Puedo entrar Entró, entró, ya, ya, ya Uy, fallaste Buena, bueno, un flash Kaisa, el farm, Kaisa, ¿dónde vas? Voy para allá Quiero hacer dive aquí, no sé Y véalo si quieres, lo tuyo ¿Me pilló? En serio No, creo que no llegaría ahí Dale este Dale este Cuidado Voy Su madre Ah, el cangrejo Tengo la R, pero... Ten cuidado, Kaisa Nah, se lo quedo, no sé Shit No sé, en línea Eh, mid Voy a jugar aquí Va el... El Yasuo Ya se hizo robo de vida, guau Cuidado, tiene la R, eh, Miss Fortune Miss Fortune, Miss Fortune, Miss Fortune, dale No me lo creo No me lo creo Oh, no Que caer de mierda, tío Ay, Dios Que asco, tío Se volvió a asustar con la marca Jeje, poli Uy, gastaron todo Urgo tiene ulti, Urgo tiene ulti Ahí va Au, voy acá Quédate conmigo Estoy algo lejos Que pendejo Si, si, me quedo ¡Este! ¡Gracias! Voy Vas a comer Me ha retrasado el... El Graves Holy shit Vas a mida ahora, si quieres Eh... No te guste No te guste No te guste Voy a la marca Vale, voy a jugar Porque es ese bote Es ese bote, eh, chavales Ahora sí, vamos acá Vamos a ver Vamos a ver Vale, hago debate Ah, que pena Se nos vieron Le pillé Ok, Yasuo Se te rompieron las patas Ah El... 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 Ya compro ya Viene Graves Ten cuidado, Kai'Sa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Cuidado, Kai'Sa Cuidado El Yasuo se le rompieron las patas ahí arriba Pendiente Jajajaja Jajajaja Ay, la de asma en medio VTOTS Vale, Grips tiene el heraldo Así que lo usarán breve Eso Quizá en mid Viendo como está mid Quizá... No, no sé... De asma en medio La verdad No, quizá en bot VTOTS ahí Aca, Yasuo ¿Qué te pasa? DIRRESPEZ Ok Dale, Yasuo Uy, me combiné si querés Sorry Es ese bot Por si acaso Vale, pira base, me pido las gotas, corro un huevo Y pomba Ay, 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 no, marido No, no lo mato con lo que me dio el día Cero segundos para parar la W y lo he matado Al final le he tirado a mid, ves Era a mid o algo En serio Yo si le tengo la AR pero no lo mataba Conozco mi daño No me hacen nada de todas maneras, hago gracia Gracia Ya, esta estuneada Gracia A ver Puta pasiva de mierda, tío Justo la saco, vamos a pulsar esto Ya, puedes ir bot side, puedes ir bot side Me decía para romper la torre Necesito el oro yo Puta eso, está el Gryphs ahí, cuidado Te llegaré al corazón Bomba Bomba Vamos a pulsear, Kaisa Con cuidado, pero vamos a pulsear a full Ordo, lo perdiste Cuidao Nos matamos fácil Cuidao Tiene el Yasuo Que patas locas Que paso Yasuo Ok Yasuo, se te rompieron las patas Vamos Ayuda 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 Ay Ok Ahí si lo haces tanto Y si lo haces tanto Ah, hasta luego, hasta esto que me pillas Ok, voy bot side, voy a romper esta torre Ok Vamos a pulsear a full Ok, ya Vale No va bien, recaleen, recaleen Que vaya en medio Hola Uy En serio Vamos a medir Kaisa, mid Kaisa, ven Que se paso Tengo la, no, no tengo la R Que pena No me hicieron nada Lo bloqueé todo el escudo Yo lo bloqueé el escudo Uy, a la torre mid, chaval Un golpecito Si Vamos más Ah, tengo la R, si veo que son Ocupan que, vaya, vaya a andar ahí Creo que no Nah Siga pushando, siga pushando Aquí yo estoy Vamos a proteger esta verga ¿Dónde están? Búsquenmelo ¿Dónde están? Que vengan, que vengan Vamos, vamos, vamos Go, 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 go Yo me quedo aquí Ustedes hagan eso Sena, baja, baja Sena, Sena, baja 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 Hey, está parmeando Mátenlo Ahora puedes seguirme, Truff Un abrazo, loco Joder, como aguanta ¿No, Graves? Ah, yo estoy yendo No me jodas que al final En serio Menos mal Ah, qué puto Hizo flash, sí Qué pena, con el daño de mierda lo habría matado Voy ya Uf, qué pena Voy a intentar una cosa Hubiera cargado más, no importa Y tienes tres almas, ven A ver si con suerte Es que muchas veces pasa Voy solo aquí, ¿no? ¡Ey, el Yasuo derrumbó! Van a venir por mí, creo ¡Ey, vente acá, loco! ¡Loco! ¿Dónde vas? ¡Policía! ¡Policía! Ven acá Licencia Registration Eso normal Dame esa mierda Maldito Eso le doy a Luis Bot Hola, Graves Hola, Graves No te muevas Ok, vámonos Vámonos Bueno, tú vete, yo me quedo Ya se mostraron todos Holy shit Cuidado, le bajan todos Por el momento le baja al 3 Bueno, no baja al 3 Bueno, no baja al 3 No hay nadie Me ha pillado Instalación No creo que me mate Vale, le he tirado el W Nada, no me ha matado Nice Tengo calculado Bomba Me piro Hey, Kendra Que hay una marca Te la cuido Te la cuido Aquí, mira Aquí me voy a quedar Kerber A veces por siempre, Kerber Aquí te espero, Kendra Buah, hacía un huevo Que no me iba a base Joder Ahora sí No, mejor Hombre Es que te has quedado Demasiado tiempo Te tendrías que haber ido Al llegar Pero bueno Ah, vale Vale, sí Era buena idea Lo deja hasta nada Qué pena Qué se defiende, Bot Eso era para que Bot Se... Se... Voy Cuidado Voy a intentar Estoy yendo Dale, mata al 3 Mata al 3 Mata al 3 Te sonó al Graves Ey, ey, ey Ah Es mi amigo Bueno, yo me largo Es mi amigo Fuck off Ya no tengo amigos Se murieron Van a ser el... 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 El barón Voy, eh Los dejaste morir Si lo hacen Que tenga mucha bola Oye No lo van a hacer Ni de coña No sé lo que Kerber Saludos desde Argentina No sé lo de Argentina De aquí de España Un baroncito Estaría guay Vale, Drake Alma, 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 alma Alma Bomba Cuidado, Keisha Cuidado Que no te mate Quédate por ahí Pero que no te mate Tengo la R, ¿vale? Quédate por la zona, Keisha Turutu, turutu, turutu Ey, no me toques Ya están, Andrej Vamos, Kedrick Tengo la R Pero no se lo están haciendo No, no, no No creo ¿Por qué sí, eh? No sé, no creo No jodas Qué asco Vale, no Voy atrás, eh Estoy yendo, estoy yendo ¡Doy a todos! Nice Te llegaré al corazón Bomba ¡Woo! Asalicima Muy buena, loco Good job, niño ¡Ey, me haka! Vale, nice Me va a faltar una bola Pa' matarme Vale, tomé más al mitad Guay, guay Nice Yo voy a basquear Vamos a hacer varón Al corazón Me hago esto Tengo 3.000 de oro ¿Moto? ¿Qué me compraré? Buena Me hago esto Estamos en W Ahí, hagamos varón Tiendra, cuidado Voy a intentar Estoy yendo, ¿vale, Kindred? Epa, pero esa torre se ve yo Tampoco puedo hacer mucho ahí Te vas al Yasuo Te vas al Yasuo Atráelo, atráelo Hacia a mí Al menos nada Matad al menos a esta Bueno No creo que cabe Ya que iba a morir Estoy yendo ¡Muero peleando! Como un hombre Me hizo la vuelta Ay, te la hizo Te la hizo Oh, no Reporte, tío Tito Jerezplay Un saludo, loco Uganda Un abrazo, loco Debería probar Senna y Brandt Ese duro estaba roto Bomba Vamos a intentar tirar La muralla china Así que Quédense atrás mí Sí, intentad tirar El de mid y luego el de top Si podéis Y luego varón Y ya Luego vamos todos a bot Y ya está Bah, qué pena Bueno, estoy yendo Váyanse Déjenme morir Tengo la R Bueno, ayúdenme Gilipollas No, no puedo ¡Me voy! ¡Nos vemos, guachines! Te culo Ay, coño Leí un minio Entro, entro, entro Ayúdenme Entro Este neocó Orbito Muy bueno Voy a ser blue Ustedes peleen Uy, casi lo mato A los dios ¿Cómo les va la team fight? Hasta ahora tu vida carecía de valor Te llegaré al corazón Serás belleza fantástico Vámonos, Black Muchas gracias por la suscripción Sos un crack Te llegaré al corazón La puta cena Quita como si fuera un puto de cebo más Gana, ¿no? Por bot Sí Voy a intentar al menos romperle el inibi Bueno, este mismo Y un guase rojo Sale Sí, sí Eso aparece Nada Me piro Bueno, al menos se me ha roto el inibi Ahora sería balón Ahí ya No hay nada aquí Va a ser balón Dame, chan Dame Cinco minutos No Balón Crots Come here, puto Joder, ven, coño Puto Vale, pues ya no quiero Ya va Pues ya no quiero balón No te necesito Sion Ey Este tipo está solo Ay No está solo No está solo Vale, a bot Bueno, vale Voy yo Vale, está Graves No, top, top Top Este es Tresh Acá Tresh Eres mi almuerzo hoy Buah, chaval La puntuación Me dio Se ha muerto Niño Chuparla Ahora Cuantas nieblas Volví Hi Bye Ahí va ¡Ay, ya está! ¡Uuuh! ¡Muárete! ¡Ay, no! Me morí Nice Me morí Good job, guys Good job